Siempre quise buscar como otras líneas en donde yo me pudiera desarrollar un poco más la voz Uno siempre termina siendo un híbrido al final de todo lo que escucho durante toda su vida Trato de darle alguna esencia a lo que es la música de Lee Jones Mi nombre es Mauricio, soy músico y en Lee Jones me encargo de hacer todo lo que es la producción, la postproducción y la composición de la música Mi nombre es Vanessa González, soy cantante y licenciada en música Ya no importabas y ahora te empeñas en que sea feliz Hola Cuando cumplí los 15 años tuve la posibilidad de tener mi primera guitarra Y empezar a explorar cuál era ese sentimiento que yo tenía frente a la música Y desde ese momento empezaron a fluir muchas sensaciones musicales Mis inicios en la música comenzaron más o menos hace unos 20 años, yo tengo 27 años Comenzaron en mi colegio en donde primero fui bailarina pero después comencé con la música Vio a mi papá que tenía más aptitud para cantar la música y entonces desde ahí comenzó todo Mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras Siempre quise buscar como otras líneas en donde yo me pudiera desarrollar un poco más la voz Me fui cantante lírica, soy cantante lírica y me dedicaba a la música andina colombiana pero quería explorar unas cosas distintas Hace 7 años empezamos a pensar en una manera de hacer música un poco más serio Hace 4 años sacamos nuestras primeras canciones y hace poco estrenamos un álbum que se convirtió en un deluxe edition Y pues son los audios como oficiales de nuestras primeras canciones Mi corazón se muere de dolor y tú te vas, mejor te vas Tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Eddie Martínez haciendo, siendo su solista en la Big Band Vi que por ese lado sonaba muy bien pero quería también hacer otras cosas Y de ahí comenzó un camino de la música un poco más comercial y popular Más popular puede decirse así y ahí nació Ellie Jones Uno siempre termina siendo un híbrido al final de todo lo que escucho durante toda su vida Y pues cualquier ritmo o género musical que me haya influido pues tal vez no trato como de hacerlo en copia Pero si trato de darle alguna esencia a lo que es la música de Ellie Jones ¡Gracias! ¡Gracias! Es un género en el que uno puede aumentar o salirse de los parámetros de lo que es cualquier género como tal Y darle a nuestra música todo ese contenido rítmico y ese contenido que he explorado durante todos estos años Ellie Jones nace del amor, nace de escuchar tocar a Mauricio y de ver que cantaba muy lindo y que tenía un color de voz muy particular Ahí me di cuenta de que no podía ser siempre solista sino que tenía que fusionar su voz con la mía ¡Gracias! 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 El primer álbum que nosotros hicimos queríamos poner diferentes sonidos, sonidos que ahora tenemos y que no los pudimos lograr con ningún otro productor Algunas personas no lo recibieron bien en el sentido de que no comprendieron muy bien la intención musical que nosotros queríamos dar De lo que queríamos escuchar Precisamente en esos momentos pues Vanessa me dice hazlo tú mismo y porque no intentas como grabarlo tú De lo que queríamos pasar Y Las letras son composiciones de historias reales, nacieron de lugares en donde nosotros teníamos mucha paz como aquí, pero queríamos poner esas historias que se acomodaran a todo lo que nosotros vivimos. Entonces salió, por ejemplo, Cuídame, que es una historia de una persona muy conocida de nosotros y que tuvo una relación amorosa no muy buena y donde su marido le dijo, hey, yo quiero a las dos. Entonces tú decides, de ahí salió Cuídame. Desesperada por tus palabras, ¿cómo pudiste engañarme así? Personalmente me encanta este lugar porque lo que aquí crece, lo que aquí se siembra, me encanta ver el proceso y me enseña mucho en cuanto a que todo tiene un proceso de crecimiento para lograr dar un fruto. Queremos pisar otros escenarios, tenemos mucha gente que nos está siguiendo en México, en Chile, en Brasil. Tenemos las ganas de hacer también el mismo álbum que es el que va a salir ahorita, que es Deluxe Edition, pero también en portugués, para que lo escuchen en Brasil. Y pues al futuro se vienen muchos proyectos en cuanto a producir mucha más música, se vienen muchos proyectos en cuanto a viajes, vamos a tener varias oportunidades para mostrar nuestras canciones en otros escenarios muy importantes, tanto de acá del país como por fuera del país también. La, 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 y tu rostro aparece en la sombra de mi mente, se desliza tu mirada y no sé qué, y desliza tus miradas, en los labios de quién hoy estás besando, Mientras mi alma enloquece sin saber qué vas a hacer Por ser mi risco y tan feliz contigo Es mi mejor amigo, es mi amor Nos cantamos, nos danzamos, no nos cansamos De ser una criança, de brincar De nuestra bella infancia Seus ojos, mi claro, me guían dentro de la oscuridad Seus pies me abren el camino Yo sigo y nunca me siento sol Por ser así, un sueño para mí Por ser así Por ser así, un sueño para mí Por ser así Un sueño para mí Por ser así, un sueño para mí Por ser así, un sueño para mí